Hola, ya sabemos cuándo hacer la rotación, en abril, entonces a muchas cartas les quedan 4 meses de vida en estándar tengan mucho cuidado cuando vean que la gente vende cartas, puede ser que en último momento quiera vender estos decks y tienen que pensarlo bien, quiere un deck que vaya a rendir 4, 3 o 2 meses según lo compraron ¿Qué precio tiene? Vale la pena usarlo para torneos o prefieren un deck más nuevo, piensen eso antes de cualquier tipo de compra ya que he visto que eso es lo que pasa siempre, pero bueno, sigamos con el tema El viernes 5 de abril será la rotación en estándar, básicamente se dan las cartas con la letra E Se van Battle Styles, Chilling Rain, Evolving Skies, Celebrations y Fishing Strike Con la excepción de 3 cartas que fueron reempresas, pues en Scarlet y Violet en adelante que son Prosper Research, Judge y Experience Chair Las demás pues rotan, aparte de algunas cuentas de expansiones posteriores ya que algunas cartas de expansiones pueden quedar rezagadas y Star and Brilliant Stars, etc Igual les dejo un hipervínculo con todas las cartas con letra E que hay para que la revisen por aquí veré las más importantes Pues están los secretos Rapid Strike y Single Strike que se ven totalmente Ya no va a haber un deck de Urchifu con Intelion V-Max Echoing Horn pues ya no está Tampoco va a haber Yoga Loop de Medicham Y lo que es Single Strike ya no se va a poder combinar con Lugia Será Lugia Incoloro o Lugia con lo que salga después Pero lo que es Lugia Single Strike va a desaparecer Luego de esto tenemos un excelente deck que se va por la rotación Si le seguirían más rato Que es el deck de Mew V-Max Se va a todo el arquetipo de Fusion Strike Todo lo que haya salido pues que sea de esto Como el Cross Switcher que se usa en Rare and Moon pues le quedan 4 meses Tomen en cuenta eso por si van a comprar algo así En cuanto a lo que son ítems etc Esos son los más relevantes El Battle VIP Pass que va en todos los decks Menos Mirai Donnie X pues se va Para sustituirlo puede ser Nesbolo El nuevo ítem Puffin que puede traer 2 Pokémon de 70 HP o menos a la banca Depende del deck Escape Rope creo que la pueden reprimir en cualquier momento Pero si suponemos que si se va Afecta mucho a decks como Iron Valiant Y X y los Bucks que dependen de cambiar mucho Pokémon Y pues no hay substituto Ya que los decks que llevan eso la mayoría Llevan las demás opciones que ya hay Level Ball y Fog Crystal son dos cartas principalmente pues de lo que es Gardevoir Las perdería Y no hay substituto para ninguna de ellas Bueno un poco lo que es Nesbolo para lo que son los Rats Pero para traer Kirli a la mano ya no hay nada Cramomatic era más de Mew pero igual no es Switching Strike Lo pongo aquí Y Path to the Peak creo que es el estado más relevante que se va Tomando en cuenta que impedía efectos, habilidades de Iron Valiant y X De Miraydon y X Gardevoir y X Etcétera, etcétera Ocuparemos en futuro uno que impida habilidades de los YX Tomando en cuenta lo potentes que son Y sobre Pokémon importantes que se van Fluffy se va en cuenta a Miraydon Probablemente te va a que usted prender más de las pistolas Y Dragonite V junto a Kyogre Se van para lo que es los Bugs Aunque los Bugs más exitosos últimamente Usa lo que es a Reden Charizard como atacante O si no el que usa Giratina Beastar Ya no se estaba viendo tanto de Dragonite V sinceramente Además todas las cartas que vienen se van en esta rotación Ya que todas tienen lo que es la letra E Y bueno esta fue la primera parte La segunda parte la sacaré cuando tengamos ya todas las cartas De los sets japoneses que vienen Los sets que van a ser Pues combinados nuestros sets de Marzo Para así saber que cartas ponerle a los decks meta Para que sigan siendo meta Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!